El día de hoy en las instalaciones del heroico cuerpo de bomberos, el comandante de bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer respecto a la colecta anual que da inicio el día de hoy al 6 de mayo, la cual se estará realizando mediante boteo en los cruceros más importantes del municipio y con la venta de bolsitas de dulces en las escuelas primarias. Con lo recaudado se comprarán dos camiones que serán de mucha utilidad para la atención de emergencias. Como ustedes lo han sabido evolucionando en equipamiento en base al entendimiento de las necesidades de la comunidad, generalmente Correverde hace 10 años no es el mismo de ahorita, ha ido creciendo, ha ido creciendo la mancha urbana, es por eso que cuando son necesidades también han ido creciendo de la misma forma. Ya casi nos falta un piquito para liquidarlos, este es uno de ellos, es un camión internacional modelo 1982, 4x4 con una motobomba para la extinción de incendios en predios deshabitados, por lo que ustedes llaman comúnmente como pastizales. Es importante para nosotros señalar que esto va a depender mucho de la actividad que nosotros formamos, de que nos formamos a chambear. Estaremos pidiendo en los forceros principales de la ciudad, específicamente aquí en el reloj, que es un lugar estratégico de cubrir todas las entradas y salidas de la ciudad. Andaremos en el centro, en el tiandis, personal debidamente uniformado, identificado como bomberos, no andamos en botas ni en casco, todos los vamos a recaudar a nuestros cepos para tener un control de ello. Las bolsitas de dulces, bueno, ya se repartieron a las escuelas. Es importante agradecerle a la CEJA y a las autoridades estatales escolares la autorización que se dio. La bolsita de dulces se dice que hay una porción muy pequeña a los años anteriores, es por la cantidad de calorías que están permitidas por la ley. Estamos sujetos a las disposiciones de la Secretaría de Educación y las hemos respetado. Y la aportación será, le estamos pidiendo cinco pesos. No le estamos, pueden decir, a que me paguen, sino que es una manera de que nos ayuden para recaudar, del costo de ellas guardar nosotros tres pesos con una cantidad no tan exacta, pero la idea es que nos ayuden a recaudarlos. Gracias. 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 Gracias.